Scorpion, para usted se pronostica felicidad esta semana, uniones, reencuentros, amores que comienzan. A usted se le ve feliz, se le ve agradecido, se le ve abundante. Esta es una carta que más que representar la parte amorosa, es una carta que representa algo que se da, donde hay abundancia y donde hay esperanza, donde hay felicidad. Te van a dar una muy buena noticia acerca de cosas de trabajo. Y esto te va a dar mucha felicidad y lo vas a estar compartiendo con todo el mundo. Siento que es una semana donde los que están solteros o solteras podrían, de manera inesperada, en una noche, conocerse con alguien especial e importante. Los que tienen alguien especial, concretar algo o vivir una experiencia maravillosa fuera de casa o fuera del lugar que acostumbran. Los que están en pareja, vivir pasiones que habían estado dormidas o escondidas durante mucho tiempo. Y las exparejas incluso podrían estar hablando de una posible reconciliación. Se te anuncia que estarás muy feliz, Scorpio, en esta semana. Deseo de todo corazón que así sea. Esto es lo que viene en la semana. Scorpio, quédate porque con detalle te contaré absolutamente todo. Voy a empezar dándote un mensaje de mis ángeles. No olvides darle like a este video. Suscribirte gratis. Aquí hay un letrero que dice suscribirse. Si quieres participar en mis en vivos, donde yo respondo preguntas de tarot gratis. Conecto contigo, Scorpiano y Scorpiana. ¿Qué mensaje especial te da el oráculo para esta semana? Gracias. Dice lo siguiente, corazón mío. ¡Wow! Para un cambio hay que soltar. Necesitas soltar para vivir este cambio. Ocho, diez. Está más que claro, ¿no? Hay que soltar para vivir este cambio. En nombre de Dios, es una semana de cambios. Es una semana de soltar. Y es una semana de permitirse el cambio. Decrete y escriba en los comentarios. Me permito este cambio. Escríbalo, por favor, para que las energías empiecen a actuar desde ya. Ve, de hecho, mira qué raro. Mira, mira, mira. Un dinero. Me permito el cambio. Escriba en los comentarios. Veamos, Scorpion de mi corazón, que viene esta semana. Tus energías principales es la carta del ocho de espada. Se acaba el estancamiento y se acaban los barrotes que te impedían emprender un vuelo. Y se comienza algo distinto. Esto también representa mucho que ya estás preparado para algo. Ya estás preparado para un cambio. Es cuestión de lanzarse, de tomar la decisión. Energías a favor para ti. A favor que viene, que hay. Nos sale el diablo. El diablo cuando sale a favor, en este caso, representa situaciones que no te están dejando prosperar. Que no te están dejando crecer. Sin embargo, como sale a favor, dice que tú te vas a dar cuenta específicamente qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te deja crecer. Y estarás haciendo el esfuerzo máximo para liberarte de esto. Tú estarás siendo consciente de qué es lo que no te está dejando prosperar. Y estarás, sí o sí, buscando la forma y la manera de avanzar. De desprenderte de eso. De dejarlo atrás. De soltarte porque quieres un cambio. Soltarme, soltarme, mira, soltarme porque quiero un cambio. Pueden hablarse de ascensos y traslados laborales. Energías en contra o que debes tener cuidado. De no opacar tu brillo. De no permitir que las opiniones de terceros te perjudiquen o te dañen. Tener conciencia plena de tu valor como persona. De tu autoconcepto y de tu autoestima. Qué tanto me quiero a mí mismo. Y con base en eso, qué tanto yo me cuido y me protejo de aquellas cosas que de pronto me dañan. Eso es lo que hay que tener más en cuenta. También tienes que tener mucho cuidado con una mujer. Esta mujer es una mujer de cabello oscuro. Ten cuidado con esta mujer. Pues no es una mujer de confianza. No es una mujer de fiar. Energías de trabajo y de economía. Mi corazón dice cuatro espadas. Será una semana tranquila. Una semana donde las cosas te van a hacer ir muy bien. Y sobre todo una semana donde yo podría decir que hay que tomarse un descanso. Trabajas mucho tú. Descansa. La vida no todo es trabajo. Te lo digo yo. Ay, escucha. En la vida no todo es trabajo. Bueno. Vámonos a situaciones de amor. Conecto con Scorpion para ver situaciones amorosas. Qué viene, qué sucede, qué va a pasar, qué hay. Dice lo siguiente. Aún no sé. Escondite. Te estás escondiendo de alguien, Scorpion. Carro es la carta de avanzar o una persona que tiene carro, no sé. Hablar en sueños. Alguien te ha estado soñando últimamente. Personas nuevas. Un banco, dice aquí. Relación sentimental. Relación sentimental. Uy, vuelven y lo anuncian. Lo mismo de allá. Veamos. ¿Cuál es la energía central de Scorpion en el amor? Rey de copas. Controlando las emociones y empezando a sentir cosas que hace mucho tiempo no sentía. Entonces Scorpion va a estar súper alerta, súper atento a cosas y a chats y a mensajes y a personas. Por otro lado, alguien se le está removiendo cosas por ti a través de los sueños. Tuvo un sueño y desde ahí no ha podido dejar de pensar. Solteros y solteras del signo de Scorpion. Guardas muchas cosas y no las expresas. Es momento de expresar y hablar. La carta también nos habla mucho de sentimientos que tienes escondidos y que de pronto no quieres decir, expresar o que de pronto ni siquiera sabes que los tienes. Parece que te gusta alguien y tú ni te has dado cuenta que esa persona te gusta. Te pudieras dar cuenta esta semana por una situación que va a ocurrir entre ambos y allí te pudieras tú dar cuenta de que esa persona te gusta. La carta del mago que me habla mucho de un cambio importante que está completamente en tus manos. Y me habla mucho de la posibilidad de que pronto estés en unión, en pareja, en familia. Me lo marca allá, me lo marco aquí, me lo marco aquí. Un consejo especial para los Scorpion que están solteros, florece, muéstrate, muéstrate. Eres increíble, muéstrate. No te escondas, muéstrate. De eso creo que también se trata el cambio. Eres una persona muy linda, pero no te muestras, no sé por qué. ¿Quieres estar escondido? Scorpion es la persona con la que fuertemente va a estar conectando esta semana. Uy, Dios mío. Mira, pero es que por donde lo vea, ¿ok? Una persona con la que quizás las cosas van a avanzar fuerte, bonito, chévere, bacano. Una persona con la cual las cosas van a estar tomando un rumbo diferente y va a estar confesándote lo que tú habías querido siempre escuchar. Esta persona viene con propuestas, viene con mentalidad clara y sobre todo viene a tomar acción. Luego de que estaba muy quieto, muy pasmado, muy tranquilo, muy cohibido, la persona viene a moverse. Te estaba generando cierta inseguridad, incertidumbre, la forma en la que esta persona estaba llevando la conexión con usted. Pero yo siento que esta semana tendrá un avance importante y ahí tus dudas se van a resolver. Un mensaje especial para ti que me estás escuchando ahorita mismo y estás viviendo esto es lo siguiente. La carta de la torre. Tú asumes muchas cosas, Scorpion, y muchas veces esas cosas que asumes no son verdad. A veces sí, pero a veces no. Y aquí te mandan a decir algo. Es momento de dejar de sobrepensar. No siempre se puede tener el control de todo. No siempre tenemos la razón y sobre todo no siempre las cosas salen como lo esperamos. Todo pasa como tiene que pasar. No es antes ni después. Es tal cual tiene que suceder y tiene que pasar. Y pues el día de hoy, hoy te quieren decir esto. Suelta esta energía y permítete el cambio. Permítete vivir algo distinto y deja de sobrepensar y deja de asumir tantas cosas. Si tienes cosas por preguntar o por saber, pregúntalas. No asumas nada. Parejas. Ay, sonó como a regaño, ¿no? Scorpion, riesgos importantes que toman a la relación. Gente chismoseando acerca de tu relación. Y familiares pidiendo favores a una persona especial tuya, a tu pareja, puede ser. Cuatro de copas. Vas a estar muy molesto porque alguien puede hacer sentir mal a tu pareja o viceversa y tendrás que ponerla en su lugar. La suma sacerdotiza. Cuidado con exponer tanto tu relación a la gente porque pues por ahí las van a atacar. Y el tres de copas. Cuidado, vuelve y me dice los círculos sociales. Cuidado con quien a quien le cuentas lo tuyo y lo de tu relación. No es positivo que esta semana cuentes tus planes a la gente. Exparejas. No pueden con la carga, no han podido avanzar. Siento muy fuerte que algo le hizo remover cosas por ti porque esta persona estaba en una actitud de furia, de rabia y algo le ha hecho remover cosas por ti. Pero sabe que tú le tienes la puerta cerrada, no sé si están bloqueados o no se tienen en redes sociales. Pero sabe que lo mejor entre los dos es la distancia. Alguien del pasado se aparta muy probablemente. Si estás esperando una reconciliación con tu pasado, específicamente si esta persona y tú terminaron este año o desde el octubre del año pasado, puede ser que tengan una conversación especial. Si no, no. Consejo para ti, el colgado. ¿Realmente el pasado me permite avanzar o me mantiene ahí colgado, estancado? Pregúntate eso. Clarificando tu lectura, toma esto como te resuene. Dice lo siguiente. No te preocupes. Chats. El karma. Lo de nosotros. Este año. En siete días. Positivo. Malentendido. Celular. Confíe en Dios. Pareja. Acuario. Pero esta palabra pareja, relación sentimental, sí que te ha salido. Iniciales de personas con las que vas a tratar, hablar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento son estas que te estoy mostrando en pantalla. Scorpion. Si resonó contigo esta lectura, no olvides dejarme tu like. Encantada, feliz, yo y agradecida de tenerte aquí. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Mi nombre es Jade y para mí es un gusto y es muy especial estar aquí contigo. Gracias por tu apoyo. Te veo mañana en un en vivo respondiendo preguntas de tarot. Para que YouTube te notifique, suscríbete gratis. Crea tu cuenta y suscríbete. Te quiero mucho. Chao, chao.